Se tiene que nombrar al fiscal, pero sí que sea en consenso con toda la sociedad civil, si no, no va a funcionar. Yo puedo trabajar con todo esto, mi maestro, podemos trabajar con todo esto, pero no tengo baños. Están solos. Ahí nosotros solicitamos el apoyo de seguridad pública para generar los rondines. Pues aquí en Durango, hoyos, hoyos por aquí, hoyos por allá, pues qué le pasa a Linifed, que le dejó tirada la obra a la directora de la escuela primaria, José Ignacio Soto, Cecilia Avilés. Nadie le hace caso. Tiene el patio deshecho, un salón descontinuado. Por lo peor de todo, no tiene baños. ¿Y a dónde recurre uno cuando le quiere ganar? Tengo que hacer un oficio para ver cómo está la escuela. Ya lo hice. Ya he girado oficios a todas las dependencias, explicando cuál es la situación de mi escuela. Nadie me ha venido. Nada más una llamada de teléfono, me piden que vuelva a hacer nuevamente oficios. Es una cuestión de burocracia, lo entiendo. Ustedes tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. Pues sí, sí lo entiende, porque de alguna manera los maestros también son burócratas. Pero si yo trabajara en el Linifed, me daría vergüenza. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues qué profesionalismo es ese. Los que se quieren ver muy profesionales son los panistas. Que porque dicen que ahora, con el gobierno de José Rosa Saizpuro, planean nombrar un zar anticorrupción aquí en Durango. Pero dijo la diputada electa panista Silvia Patricia, Jiménez, que ese fiscal va a ser un tipo incorruptible. ¿Quién va a llamar al fiscal? Pues no lo tiene que llamar el gobierno, si no caeríamos en lo mismo, que hemos caído todos estos años donde el mismo gobierno nombra al representante de tal consejo. Tenemos que nombrar un presidente municipal interino para que mantenga el orden y la paz social de aquí a las nuevas elecciones. Pues tiene que ser neutral, ni a favor ni en contra, solamente del lado de la justicia. Y dijo la directora de finanzas de Durango, Diana Gaitán, que no es justo que la ciudadanía se enchorice los parquímetros. Con tal de no pagar cinco pesitos, diez pesitos. Pero sí, sí tenemos este problema, que bueno, hay robo de las alcancías o le meten una rondana para que ya no proceda el pago y el parquímetro se quede sin operar, pero bueno. ¿Se descomponeó? Se descompuso. Ah, mire qué buena idea echarle una rondana. Digo, digo, este no, no le anden echando eso. Debemos de aguantarnos y pagar por estacionarnos en el centro histórico, ni modo. Hijo de la brigada, la vida es hora. Pero no toda la culpa es de ustedes. No, si ustedes son buenas gentes. La culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted, que son aves de paso. Que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra. No, 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 no.